Muy bien, es tiempo ahora de la exposición del candidato Ramiro Marra. El tiempo, candidato, es de un minuto 30 a partir de ahora. Claramente no te importan los docentes, Santoro. ¿Sabes por qué? Porque hay inflación en este país. ¿Y sabes lo que pasa? Cobran dos pesos por culpa de políticas de tu gobierno a nivel nacional, del cual sos diputado nacional. Si era una chicana lo de recién, la verdad que lo único que demostraste es que pensás igual que la izquierda. Es típico de los kirchneristas, jugar siempre al lado de la izquierda. No sé a dónde querías llegar recién con ese comentario. Claramente no te preocupan los porteños. Te preocupa simplemente una campaña electoral para ver cómo quedás parado, a ver cuál es el próximo carguito que te toca. Acá lo importante es la salud y la educación y claramente los que están dejados de lado son el personal de la salud, de la educación y también de la seguridad, que tienen salarios indignos. Nosotros queremos mejorar esos salarios. Queremos que ganen más plata. Él está proponiendo escuelas como si fuera fácil. Típico de político. Venía a proponer escuelas, claro, el discurso de las escuelas es muy lindo, ¿no? Pero claro, después los docentes, ¿sabes por qué no hay docentes? Porque cobran 2 pesos con 50, por culpa de tu gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires los docentes cobran, en un ranking si lo compara con el resto de las provincias, están en el nivel 16. Cobran menos que en el resto de las provincias. También hay que entender que en el presupuesto de salud tenemos el más bajo de la Ciudad de Buenos Aires en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros el Estado tiene que tener un rol primordial en salud, educación, seguridad y justicia. Lamentablemente, muchas veces se utiliza el gobierno de la ciudad para ser una empresa de eventos que no tiene ningún tipo de sentido con las necesidades que hay hoy en la ciudad y en el país. Gracias. Muy bien. Tiempo de preguntas.